Nosotros le hemos ya planteado al señor ministro, en las cuales estaban trabajándose, estaban pidiendo solución sobre todo al gobernador y al ministro de Economía, a los puntos en los cuales ya sabía, se ha presentado el 17 de diciembre del año pasado, y se dio un plazo de común acuerdo con el ministro hasta el día 8 de abril, que es el Día Mundial de la Salud, en las cuales debe tener algo positivo, porque si no hay ninguna cosa positiva, vamos a comenzar la medida de fuerza, ya lo conoce, sabe perfectamente bien, así que a partir del 8 de abril, el Día Mundial de la Salud, si no hay ningún tipo de solución, comenzaremos con el plan de lucha. Le hemos planteado al señor ministro en la última reunión, de cuál era el problema del agente de mantenimiento, la designación de un personal que trabajaba en la municipalidad y ha sido pasado al hospital San Juan Bautista, en su momento, ha sido rechazado, que estaba en el cargo anteriormente, por manos antecedentes, es decir, se le presentó, digamos así, a la dirección en su momento, los antecedentes, y se hizo público esa manifestación en aquel año pasado. Por lo tanto, los empleos de la salud, le perteneciente al servicio de mantenimiento, creería que si no se le dan lugar a los peticionados, a lo que se le planteó al ministro, a lo que se le planteó al director, va a haber medidas de fuerza.